Que pasión y que locura, que terrible milanesa, es tan zarpadamente inmensa, la de este humilde bodegón, y con el queso y el jamón, chorreando salsa por la mesa, con huevos fritos y con panceta, se me afloja el mentón. Y vos sushi, y vos sushi no existís, sos papas para pajaritos, nadie puede ser feliz comiendo lento y con dos palitos, a los lucritos como venga, ella es la reina de la mesa, la que con mucha mayonesa me hace emocionar de tan feliz. A la milanesa, a la milanesa, marcha un azul. Malas palabras, pero sobre todo a las gotas les gusta que me caliente. Y la verdad que yo me caliento, le soy sincero, trato de controlarme, hacer control mental, antes de empezar la milanesa empiezo a hablar y no voy a ser suave, voy a analizar, voy a ser un analista. No puedo, no puedo, no puedo. Cuando veo tanto delincuente, tanto sinvergüenza, disfrazado de político, me agarra una calentura que me da ganas de agarrarlos a patadas en el culo. Le digo la verdad, sinceramente, le digo la verdad, es así. Hoy le voy a dedicar una milanesa a la inseguridad. ¿Vio que nadie habla más de la inseguridad? Nada. Hace 15 años con el Frente Amplio, ¿cuál es el principal tema, hacían a las 50, que tiene problemas la gente, que quiere, cuál es el problema? La inseguridad. ¿Correcto? Bien, ahora no se habla más. Vino la pandemia, se habla de las vacunas, se habla de la Pfizer, de la otra, de la China, de cuántos murieron, cuántos en CTI. Espectacular. No se habla más de la inseguridad. La inseguridad existe igual que antes. ¿Por qué? A ver, porque, y me voy a jugar en el concepto y en la definición, porque es un gran negocio. Y es un gran negocio no para el gurí que está arrebatando, robando, pungueando, vendiendo el porro, vendiendo una piedra de esto, del otro. No, 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 no. La inseguridad es el gran negocio de los de arriba, de los de arriba. El narcotráfico es un gran negocio de los de arriba. No es el gran negocio de la boca de pasta base porque gana 5.000 pesos por día. No, no es ese. El gran negocio es la droga que pasa por Uruguay, que no se detiene en Uruguay, que va al aeropuerto, que va al puerto y sale para Europa donde vale 7, 8, 10 veces más de lo que puede valer aquí en Uruguay. Entonces el negocio trae la de Paraguay, trae la de Bolivia, trae la de una avioneta. Hablaron de los radares, yo no sé cuántas veces hablaron de los radares para detectar el narcotráfico, no sé cuántas cosas. Acá la joda es que el sistema político es socio de los narcotraficantes, por ende son narcotraficantes también. Y todo pasa así, hay mucha plata en juego. ¿Quién banca las elecciones? ¿De dónde salen 10, 12, 15 millones de dólares para bancar una campaña presidencial de publicidad? ¿A dónde va a parar esa plata? ¿De dónde viene esa plata? Todo joda, todo realmente joda. Este país es el país de la joda. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser el país de la joda si cuando hay un informe internacional dice que Uruguay es de los países menos corruptos que hay? Somos 3 millones y poco de habitantes. Es una corrupción galopante, corrupción en todo, en todos los lugares donde investigas como periodista, donde te metes como periodista, hay joda de verdad, joda de verdad. Ayer me llamó una señora, quiero denunciar a un Edil de Canelones del Partido Nacional porque me estafó, yo fui pareja de él, esto el otro me contó cómo me hizo hacer una empresa, me puso a mí a nombre y yo le vendía al Estado y él era el que cobraba, yo no sabía nada, ahora me dejó adentro, debo 300 millones del BPS, llevo 500 millones, debo de la DGI, no me voy a poder jubilar. Muy bien, señora, ¿quiere denunciar? Denunciamos. Muy bien. Yo voy para ahí. ¿Dónde vive usted? En Sallao. Muy bien, yo voy a Sallao. Antes de salir me llama, dejemos para mañana, porque me llamó el abogado de él a decirme que íbamos a arreglar de alguna manera. ¿Saben lo que había pasado? Lo que pasó es muy simple. Hola, ¿qué tal? Mirá, hablé al Bocón, me va a venir a hacer una nota, o pagás todo eso o yo te hago bolsa en el Bocón. Entonces, no declaran el Bocón, no dicen, eso es corrupción, es corrupción la chiquita, la chiquita. Ahora, vamos a las cárceles. ¿Cuánto hace que ustedes y yo escuchamos distintos ministros del interior, distintos directores de cárceles, distintos presidentes de la república, decir que las cárceles son realmente tierra de nadie? Hoy, hoy, hoy martes, hoy murieron dos reclusos más. Uno le metió una cuchillada en el corazón al otro y el otro le metió una cuchillada en el cuello al otro. Murieron. El informe oficial dice, por problemas personales, es tierra de nadie, pasa cualquier cosa. Yo les voy a contar cosas insólitas que hacen que uno piense qué es lo que pasa con el inspector Mendoza que sigue al frente de la cárcel. Primero, ¿por qué trajeron a Mendoza a ser el director de cárcel? A ver si a alguno de ustedes se le ocurre algo. ¿Por qué? Porque Mendoza fue el director de cárcel en el Frente Amplio un montón de años. Fue el que engendró esa cárcel de negocio de drogas, de alcohol, de escape, de cobrando para todos. Todos cobran el whisky, cobran el cigarro, cobran el celular, cobran todo. Y la policía es quien le da las cosas. ¿Correcto? Entonces, ese es Mendoza. Tal es así que un día interpelaron a Bonomi y al perro Vázquez con Mendoza también presente. Y los blancos, con Jorge Larrañaga a la cabeza y Luis Alberto Geber, interpelaron diciéndole a Mendoza que Mendoza había transformado las cárceles en la Universidad del Delito. Bien. Si ese que había transformado las cárceles en la Universidad del Delito, ¿por qué? Cuando gana el Partido Nacional y la coalición multicolor, van a buscar a Mendoza, lo traen de nuevo y lo ponen de director de cárceles de nuevo, del Instituto Nacional de Rehabilitación. El mismo cargo que tenía con el Frente Amplio. ¿Alguien me puede contestar por qué? Opciones. La gente me dice, porque el Kuki Lacalle, él le tapó muchas cagadas al Kuki Lacalle. Otro dice, él lo salvó al Isuito con un accidente que hubo en 18 de julio de Pablo María. No sé. Algo hizo bien Mendoza para la familia Lacalle, que lo trajeron y lo pusieron de director de cárceles cuando antes lo querían echar por corrupto, por hacer de la cárcel la universidad del delito. ¿Y por qué lo traen de vuelta? Algo tiene que haber. Y viene Mendoza y las cárceles son de terror. Siguen siendo espantosas. Hace poco, ustedes se recordarán, en el móvil 11, los reclusos, pongan atención a esto, los reclusos secuestraron a otro recluso y lo tuvieron dos meses secuestrado. Lo violaban, hacían cola para violarlo, penetrarlo, lo torturaron, no le dieron de comer, adelgazó 15 kilos en 60 días. Cuando descubrieron eso, se destapó, es porque otro recluso dijo a la autoridad o a la prensa que estaba pasando eso. Fueron allí, rescataron al hombre, lo llevaron al hospital, se está recuperando, todo muy bien. ¿Cuál fue la sanción para el director del móvil 11? Porque cada móvil lo tiene un director. Bueno, Mendoza lo sancionó. Lo tenía que haber echado. No, porque si vos sos director de un móvil, de un móvil, de eso, y pasa eso, te tienen que echar. No, lo pasó a dirigir otro. Otro. Esa fue la sanción. Del 11 lo pasó al 7, del 7 lo trajo a dirigir al 11. Y nada más. ¿Saben por qué? Porque es todo joda, es todo corrupción. Todo absolutamente corrupción. Y se mueve muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y el dinero, que es muchísimo, va a muchos bolsillos. Hay una denuncia penal realizada hace un año y un mes en la ciudad de Rivera, con una fiscal de Rivera, en la cual denuncian de Coimero a Mendoza, a Bonomi, a un montón de figuras, a Sendik, de recibir Coimas. Y dice, ¿cómo reciben la Coima? Ese expediente está encajonado. No pasa nada. Lo sabía Jorge Díaz, porque nosotros mismos fuimos los que llevamos esta denuncia al juzgado. Lo sabía él. Lo sabe Gómez. Nadie dice nada. No pasa nada. Por ahí dicen, era mentira del recluso. Había documentación. No pasa nada. ¿Saben por qué no pasa nada? Porque este es el país de la joda. Y hay que cambiarlo. Esto tiene que cambiar de una vez por todas. No podemos seguir permitiendo que este país, que es maravilloso, fácil de administrar, fácil de tener, fácil de todo, fácil de que los uruguayos vivan mejor, fácil que ganen mejor. No, se transformó en el país de los impuestos. Todos impuestos, impuestos a todo. Y te despues todavía. Queremos sacar al frente de amplio el culo. Viene Luisito. Promete con todos los multicolores que no van a subir los combustibles, que no van a subir... Lo primero que hace es subir los combustibles. Lo segundo que hace es subir las tarifas. Y las volvió a subir de nuevo. Y un 16% subió el combustible cuando dijo no va a subir el combustible. Y no pasa nada. La verdad, no pasa nada. No hay un periodista que vaya, se le plante, le diga, usted mintió. O como lo de Loli que le contaba ayer. ¿Ustedes creen que va a devolver los 11.930 dólares? Lo debería devolver. Es una vergüenza. Por lo menos, por vergüenza. Por decirse de esta poltarros. Yo mentí, dije que estaba todo pago como quien me invitaban y ahora saltó la resolución que no era así. Y yo, mi pasaje costó 11.930 dólares. Lo voy a pagar. No. Porque no pasa nada. Porque los uruguayos somos mansos. Es más, voy a ser medio grosero. Les pido perdón al que se ofenda desde allá antes. Somos cornudos. Somos cornudos conscientes. Eso es lo que somos los uruguayos. No somos mansos. No. No somos educados. Porque muchas veces mi madre me decía, no, los uruguayos son muy educados. Por eso no reaccionan ante la injusticia, ante ver, no, mamá, no. Somos recontra guampudos. Nos gusta que nos metan los cuernos. Nos gusta que nos caguen. Nos gusta que gasten millones y millones de dólares. Ustedes pueden creer que Luis Alberto Heber, desde que está en el Parlamento, el uruguay gastó más, más de medio millón de dólares con los pasajes en avión que él gastó viajando al santo pedo por todo el mundo. Conoce 70 países. Todo se lo pagamos nosotros. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. ¿Por qué mierda viajó? ¿Y por qué mierda viajan todos? El otro día hubo elecciones en la Argentina. 14 legisladores viajaron a la Argentina. Hotel, comida, pasaje. A ser observadores. Observadores de las elecciones argentinas. Déjense, joder, muchachos. La verdad, esto hay que cambiarlo. Está en nosotros. Yo me animé. Yo dije, basta, chocos, loco. No da más. Mala suerte. Vamos a ser un partido político. Lo estamos haciendo. Nos faltan algunas firmas. Queremos dar el golpe final. Queremos 200, 300 firmas más. Lo queremos ahora, antes de la LUC, a ver si llegamos a juntar 300 firmas más. Hoy estuve en Las Piedras. Hoy estuve en Canelones. Hoy estuve en Progreso. Estuve en La Paz. Me traje 47 firmas. Hay que firmen. Hay una forma de ayudarnos a hacer ese partido político. ¿Partido político? A ver, yo no voy a prometer nada porque ustedes no me van a creer. ¿Por qué mierda me van a tener que creer? Ahora, aquellos que dice Mónica quiere hacer un partido político para acomodarse, son pelotudos. La verdad, son pelotudos, de verdad. Ustedes se creen que yo casi a los 70 años me voy a hacer un partido político para acomodarme. Yo me acomodo así. Así me acomodo. ¿Verdad? Ustedes se creen que yo tengo que hacer todo ese camino largo para tener... Yo no necesito un cargo. Yo vivo de mi trabajo. No somos gente de plata en casa, ¿no? Somos laburantes. Hemos laburado como bestia. Mirta se jubiló, cobra 16.800 pesos. Yo si me jubilo, voy a cobrar lo mismo. Entonces, tengo que seguir laburando. Me gusta el laburo que hago. Y dije, les voy a romper las pelotas haciéndole un partido político. Y cuando lo dije, ya me di cuenta que les molestaba. ¿Sabes por qué les molesta? Porque ellos saben que una cosa es el loquito Bonica con el bocón, tirando mierda. Y otra cosa es un partido político. Que tiene todos los derechos que tienen todos los partidos políticos. Y que ya habla un partido político. Y ya presenta proyectos y propuestas un partido político. Entonces, a ver, ¿me quieren ayudar? No estoy solo. No estoy solo. Ya hemos conseguido, no sé, mil y pico largas de firmas. Gente que apoya, gente que dice, está bárbaro. Que haya un partido político honesto. Que haya un partido político y no sean políticos. No queremos ni ser ninguno. Hay un montón de muchachos jóvenes. Jóvenes con ganas, con los huevos bien puestos, con los ovarios bien puestos. Mujeres valientes, mujeres preparadas, hombres preparados. Hay gente que empuja. Esa es la gente. Que tiene que decir, basta, como dice acá atrás. Basta ya, basta. Le pone la manito. Basta, che. Basta, se terminó la joda. ¿A dónde vas a viajar? ¿Me permite, señor presidente? Acá no se viaja nada. ¿Qué mierda tienen que salir a viajar? Si no traen nada para el país, van a gastar y nada más que gastar plata. Y así, por lo menos, les vamos a romper los huevos permanentemente en nombre suyo. En nombre suyo y de toda la gente honesta que se haya cansado de los políticos de mierda, hijo de mil puta, que nos han arruinado la vida muchísimo. Que tenemos los hijos que se quieren al exterior, nietos que se quieren al exterior. Todo el mundo se quiere la mierda de este país de mierda. Y este es el mejor país del mundo. El mejor. Solo tenemos que volver a retomar las riendas del país. Y que no esté en manos de ese grupete inmundo de mafiosos que hicieron una asociación para delinquir. Han perdurado. Se han puesto para siempre. Primero el padre, después el hijo, después el nieto. Y ya están preparando el viñeto para que sea presidente de la república. Déjense de joder. Basta. Vamos a decir basta. Nos vamos a plantar. Ayúdenme. Ayúdennos. A todos nosotros. Ayúdennos. Solo la firma. Para nosotros estar respaldados por los uruguayos, presentarnos en la corte electoral, tener un partido. Y ahí se empieza a jugar el partido de verdad. Ahí vamos a trancar fuerte en la mitad de la cancha. Ahí vamos a ir a cabecear con todo. Con los codos bien abiertos. Y los vamos a enfrentar en la cancha de ellos. Y vamos a jugar de visitante y no nos van a hacer un sogo lo gol. Y les vamos a estar destapando todos los tarros sucios ahí, en la cara de ellos. Mirándolos a los ojos, les vamos a decir todo y los vamos a denunciar. En la justicia, en el parlamento, en las comisiones, en los organismos internacionales. Se terminó la joda de verdad. Si nos juntamos, si somos muchos, ahí está. Acá estás. Esta es la herramienta que tenemos que tener. Y unirnos con otros partidos chicos que buscan lo mismo o cosas similares. ¿Por qué no? No somos los dueños de la verdad. Pero todos esos chiquitos que nos calentamos, esos son los que tienen que estar unidos de verdad para hacer mierda al sistema político profesional. Al que nos ha arruinado la vida. ¿Nos reencontramos cuándo? ¿Mañana? ¿Sí? Bueno, pongo el dedo nomás. Nos reencontramos mañana. Chao. Que pasen bien. Chao, 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 chao. La mina de mesa, la napolitana, con papas fritas o con puré. Con puré, prefiero con puré. Chao, hasta mañana.